El gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su libro Eche Homo, dijo Las cosas vienen por sí mismas a nosotros, deseosas de transformarse en símbolo. ¿Qué quiso decir Nietzsche con esta afirmación? Hoy vamos a analizar esta cuestión, ya que si hay alguien que ha explicado esta reflexión de Nietzsche, es el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien nos da, con toda su obra, demostraciones muy concretas de la importancia de los símbolos en nuestra vida y de la capacidad y naturaleza de la mente de producir símbolos. Asimismo, nos centraremos en un simbolismo importante para el ser humano, que es el simbolismo de las piedras, y cómo el ser humano, a lo largo de la historia, fue traduciendo en símbolos profundas verdades de la vida. Bienvenidos a nuestro canal, Aztlán Nueva Era, ya comenzamos. Así es, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha interpretado la realidad simbólicamente. Es decir, le ha atribuido un significado más profundo, más allá del significado evidente, a todas las cosas. Jung describe, en relación con esto, que la capacidad de producir y crear símbolos es una capacidad innata de la mente humana, inevitablemente todos lo hacemos. Y Nietzsche también se dio cuenta de esta profunda verdad. Las cosas vienen a nosotros e, inmediatamente que entran en nuestra mente, la mente los transforma en símbolos, es decir, les da un significado. Esto sucede en todas las épocas. Las culturas antiguas tenían una capacidad mucho más elaborada que nosotros de crear símbolos, debido a que no estaban tan identificados con el mundo material y su vida estaba profundamente influida y afectada por sus creencias. Hoy en día, la mente continúa con la capacidad de crear símbolos, pero se expresa con todo tipo de fantasías, conflictos y neurosis, debido a que no estamos entrenados para atribuir un verdadero significado a todo lo que nos rodea. Hoy nos vamos a centrar en el simbolismo de las piedras y vamos a ver cómo los antiguos símbolos que se les atribuían a las piedras encierran una profunda verdad de la vida en general. Y vamos a relatarte un fragmento de un libro de Jung donde él tuvo una vivencia muy especial de su vida en relación a las piedras y su significado. Las piedras tuvieron un significado muy simbólico para las culturas antiguas. Se creía con frecuencia que las piedras de la naturaleza eran las moradas de los espíritus y de los dioses. Inclusive se utilizaron como lápidas sepulcrales o objetos de veneración religiosa. Está el antiguo famoso relato en el Génesis, en el Antiguo Testamento, del sueño de Jacob, en el cual se relata cómo Jacob se dispuso a descansar utilizando una piedra como cabecera y tuvo un sueño donde veía una escalera que iba de la tierra al cielo y que por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y se le apareció Dios y le dijo, La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y cuando se levantó, Jacob tomó la piedra en la cual estaba recostado y le atribuyó un significado especial. Esto demuestra la creencia que se tenía de que en la piedra estaba incorporado un Dios vivo o un espíritu divino y cómo la piedra llegó a ser un símbolo importante para todas las culturas. Ahora bien, ¿qué verdades profundas se encierran en todo esto? ¿Cómo podemos traducir todos estos significados en nuestra vida actual? ¿Eran meramente creencias supersticiosas de aquellos pueblos? Vamos a ver que no. Jung tuvo una vivencia en la época de su infancia muy especial con una piedra que nos puede ayudar a entender un poco más este significado profundo de la naturaleza y este significado que las culturas antiguas le atribuían a las piedras. Trajimos el relato textual de Jung. Vamos a leerlo. Él lo cuenta en un contexto donde viene comentando que de niño había encontrado una cueva donde siempre mantenía un fuego prendido. Y cuenta lo siguiente. Dice así. Frente a esta pared había una pendiente en la que había una piedra empotrada que destacaba un poco. Mi piedra. Muy a menudo, cuando estaba solo, me sentaba sobre ella e iniciaba un juego mental que era más o menos lo siguiente. Yo estoy sentado sobre esta piedra. Yo estoy encima de ella y ella está debajo. Pero la piedra también podía decir yo y pensar. Estoy aquí en esta pendiente y él está sentado sobre mí. Entonces surgía la pregunta. ¿Soy yo el que está sentado sobre la piedra o soy la piedra sobre la cual él está sentado? Esta cuestión me embrollaba siempre y dudando de mí mismo, me levantaba cabilando acerca de quién era quién. Esto era algo que no estaba claro y mi inseguridad iba acompañada de una sensación de misterio, curiosa y fascinante. Era indudable, sin embargo, el hecho de que esta piedra estaba en íntima relación conmigo. Podía permanecer largas horas sentado sobre ella y me sentía embelesado por el enigma que me planteaba. Aquí, en esta extraordinaria experiencia muy avanzada de Jung, se nos revelan en parte los misterios de la naturaleza y de la vida. Algo que enseña la psicología de Jung y que es muy importante, ya que nos puede ayudar a cambiar nuestra visión del mundo y si cambia nuestra visión del mundo, cambia nuestra relación con las cosas y por lo tanto con las cosas que nos suceden, es que en todo, en la vida, en todo hay conciencia. La ciencia hoy clasifica las cosas en seres animados o inanimados, pero desde el punto de vista de la psicología de Jung, todo tiene vida y en todo hay un programa de vida y un programa de evolución. Esto está en todos los reinos de la naturaleza, el reino mineral, como en este caso las piedras, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y otros reinos superiores al humano. Cada reino tiene su programa de evolución. Esto en el reino mineral, al cual pertenecen las piedras, se puede ver muy bien reflejado en el ejemplo del carbón, que en un periodo de millones de años se transforma en diamante. Hay allí un programa de evolución, una inteligencia, por detrás que está regulando ese proceso. Hoy la física cuántica estudia este fenómeno y habla de la inteligencia del mundo subatómico. Han descubierto que los átomos, de los que se hablaban modernamente, no son la última partícula y más pequeña de la materia, sino que más allá de los átomos, hay partículas subatómicas que ya no son físicas, son energía. Y todo en la vida está formado por átomos, es decir, todo está vivo, y hay una inteligencia dirigiendo todos estos procesos. De hecho, esto lo han demostrado modernamente con el experimento de la doble rendija que han hecho, donde se demostraron que el átomo varía su comportamiento según el observador que los estaba observando. Demostraron que a veces el átomo se manifestaba como onda y a veces como partícula. ¿De qué depende? Es otra demostración de que allí hay vida y hay una inteligencia por detrás. Entonces, podemos ver que en los símbolos que antiguamente se les atribuía a las piedras, en donde se concebía que había un espíritu o dioses dentro de ellas, como así también en la experiencia que tiene Jung de pequeño, se esconde esta profunda verdad de que todo en la naturaleza está vivo y que la naturaleza de Dios está en todas las cosas. Jung escribe en otra parte de su libro lo siguiente. La piedra no tiene inseguridad alguna, no se siente impulsada a comunicarse. Vive durante siglos, pensaba yo. Yo, por el contrario, soy un fenómeno pasajero que se desvanece como una llama que rápidamente arde y se extingue después. Pienso que aquí está expresada una profunda verdad y reconocerla y comenzar a cambiar la visión que tenemos del mundo y de las cosas puede ser muy terapéutico para nuestras vidas ya que somos lo que creemos. Si pensamos que todo en la vida está muerto y que los únicos vivos aquí en este planeta somos nosotros, eso nos va a inducir a llevar a cabo un conjunto de acciones, un conjunto de emociones y un conjunto de pensamientos que no vamos a juzgar aquí si son buenos o malos, pero se puede deducir de los efectos que estos pensamientos, emociones y acciones producen. Vemos cómo está el mundo y las cosas que están sucediendo y todas esas cosas son producto de una visión muy reductiva de la vida y del mundo. Así que a eso nos dedicamos en la Escuela Estlán, nos dedicamos a enseñar la psicoterapia de Carl Jung para ir adquiriendo una cosmovisión, una nueva visión de la vida, de la naturaleza, del mundo y de lo que somos como seres humanos y que a partir de adquirir esta nueva visión eso nos puede ayudar a cambiar nuestra vida. Si te interesa poder participar de nuestros cursos son cursos online de una hora cada clase te vamos a dejar a continuación la invitación y abajo en la descripción del video vas a poder encontrar toda la información para consultarnos y poder inscribirte. Asimismo, si te gustó este video te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir todas las notificaciones de los próximos videos que vayamos haciendo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. Chau. ¿Te gustaría conocer técnicas que te permitan liberarte de los estados negativos de la mente? ¿Tener mayor claridad para encarar los problemas y dificultades de tu vida y lograr mayor seguridad para superar las barreras y los miedos? Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que enseñamos en nuestro curso online de la psicoterapia de Jung desde el enfoque del método Aztlán método de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán con más de 60 años de práctica y enseñanza. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung nos enseña con toda su obra diferentes herramientas y técnicas para conocer profundamente la mente humana y sus mecanismos. Desde nuestra escuela estructuramos este conocimiento para que puedas ir aprendiendo en orden estas ideas y puedas tener una guía para aplicar los principios junguianos en tu vida cotidiana. Te invitamos a estudiar con nosotros en nuestro próximo curso. Si te interesa participar tenemos descuentos especiales para ofrecerte para que puedas beneficiarte con estos conocimientos. No dudes en consultarnos. vamos a ver. ¡Gracias!